Un estilo armado, dos que te arquean al lado, en buenas a un carro leñeando, con un Rolex en la mano, te gusta estar carabeado, pedo y marihuana, pero pa' cualquier pasado, en breve se ve alivianado, de huevos desde el chamaco a nada se le ha ragado con el moreno que es hermano, se le ve al muchacho calmado, y un gallo pa' estar encantado, en la noche radicando, pero de los cuervos fue grabado, la blanca me tiene activado y me cuida desde el cielo, mi chamaco. Moreno y Chapo, Pacer mencionado, siempre a un lado, borra cariños dando, para los frutazos, siempre aguantado, y los de la vida, me han ayudado a hacer de huevos desde el chamaco, a nada se le ha ragado con el moreno que es hermano, se le ve al muchacho y un gallo pa' estar encantado, me lanzaste radicando, pero de los cuervos he grabado, la blanca me tiene activado y me cuida desde el cielo, mi chamaco. Gracias.